¡Vivamos juntos esta Semana Santa! Transmitiremos todas las celebraciones para que vivas en familia desde tu hogar esta Semana Mayor. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Con el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias, siempre renace la esperanza. Es tiempo de mirar nuevamente al Crucificado. En vivo desde Manizales, Colombia. Semana Santa. Estamos preparando más de 30 horas de transmisión para todos ustedes. Con representación en vivo de las estaciones del Viacrucis y las Siete Palabras. Retransmisiones de todas las ceremonias del Papa Francisco desde el Vaticano. Los esperamos.